El funeral en la Catedral de la Almudena y actos de homenaje a la estación de Atocha y en el bosque de los ausentes en el Parque del Retiro serán los actos centrales del recuerdo a las víctimas del 11M en el undécimo aniversario de los atentados de este miércoles. Los 191 fallecidos y cerca de 2.000 heridos en los atentados de Madrid serán recordados un año más con numerosos actos por toda la ciudad y en las localidades que se encontraban a lo largo del recorrido que siguieron los trenes que explotaron la mañana del jueves 11 de marzo del 2004 desde Alcalá de Henares hasta la estación de Atocha. La jornada de este miércoles comenzará con una misa funeral presidida por el arzobispo de Madrid Carlos Osoro en la Catedral de la Almudena a la que asistirán autoridades de la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y representantes de las asociaciones de víctimas. Está prevista la asistencia de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo Ángeles Pedraza y de la Asociación de Ayuda de las Víctimas del 11M Ángeles Domínguez. Quien asistirá será la Asociación de Afectados por el Terrorismo y su presidenta Pilar Manjón ya que participará en un homenaje a la estación de Atocha a la misma hora programado con anterioridad. El año pasado en el décimo aniversario de los atentados en el funeral celebrado en Almudena logró unir de nuevo a todas las víctimas en un acto unitario. La última vez que habían participado juntas las asociaciones en un homenaje fue en el 2007 con motivo de la inauguración del monumento construido frente a la estación de Atocha.